Señor Presidente de Paradores de España, señor Subsecretario, señor Secretario General de Agricultura y Alimentación, señor Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, señores directoras y directores, autoridades, ganaderos y ganaderas, representantes de la Federación y de las asociaciones y también muy especialmente, Esperanza, Leonor, Monse, por el gran trabajo que hacéis y que hace posible hoy este acto. Buenas tardes a todos. Me complace mucho poder celebrar con todos ustedes este décimo aniversario del logotipo 100% raza autóctona. Es un simple golpe de vista y ya sabemos que estamos ante algo que es diferente. Por eso estos diez años que cumple nuestro logotipo 100% raza autóctona no son una mera conmemoración. Son la consolidación de una identidad que nos permite transmitir los valores de esas producciones a todos los ciudadanos, a los consumidores. El consumidor dispone así de la información y comparte a través de sus decisiones de compra todos esos valores que implica el logotipo 100% raza autóctona. Valores como la calidad de los productos alimentarios, también la capacidad para la conservación de la biodiversidad en nuestro país, en España, como se ha mencionado reiteradamente en este acto de reconocimiento, también la contribución al mantenimiento de un tipo de ganadería que es particularmente sostenible y beneficiosa para el medio ambiente. Por tanto, el logotipo expresa la construcción de esa relación de confianza y de lealtad entre el producto y el consumidor. Y no podía haber un mejor marco que uno de los paradores de turismo de España, el parador de la granja para la celebración de esta efeméride. Paradores, a través de su proyecto gastronómico, saborea una historia 100% nuestra, está apostando por el apoyo a nuestras razas autóctonas y a sus productos. Es una de las sinergias entre los objetivos de paradores que nuestras razas autóctonas pueden, sin duda, satisfacer. Tener un sabor 100% nuestro, con un gran atractivo desde un punto de vista gastronómico y turístico. Y en ese sentido compartimos el objetivo de que los consumidores puedan disfrutar de estos productos y conocer a través de ellos las razas de cada zona, de cada lugar de España. Y también los beneficios que conlleva. Alta calidad, garantía de origen, preservación de los sistemas de proximidad, así como los valores culturales, de identidad y de tradición. Se trata de producciones limitadas y a veces incluso estacionales, de modo que su comercialización no alcanza a los grandes centros de consumo. De ahí la importancia de la necesidad de apoyo y promoción especial. Ese es el compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto a todos ustedes, los ganaderos y las ganaderas que apuestan por la cría de estas razas y por el uso de este logotipo. Y esta es también la razón de que sean tan importantes estas acciones de entidades ligadas al territorio como Paradores de España, que las promocionan como operadores de proximidad, como el presidente de España, como el presidente de Paradores, el amigo Pedro Saura, hace un momento nos indicaba a todos nosotros. Yo creo que este es, sin duda, un elemento fundamental para el trabajo futuro, que además tuvo el reconocimiento hace, si no recuerdo mal, tres años, como premio extraordinario de alimentos de España por parte del Ministerio. Disponemos en nuestro país, en España, de un variado y rico patrimonio genético ganadero, gracias precisamente a la diversidad orográfica, climática y al paso, como se decía antes, de diversas culturas y de una gran historia, como tiene España. Y sobre esa base ha operado la selección efectuada por pequeños ganaderos y pastores a lo largo de generaciones. Su fruto son las 165 razas autóctonas actuales, que en régimen extensivo, están plenamente integradas en los ecosistemas en los que se crían. No obstante, hay 140 de esas razas autóctonas que están en peligro de extinción. Un dato que nos traslada la gran responsabilidad, primera, de conservarlas. También de permitir su adaptación a un mundo que está en constante evolución. Y también para conseguir que este siglo XXI sea el siglo de su completa regeneración. De hecho, los retos medioambientales a los que tenemos que hacer frente, yo creo que están en perfecta sintonía con estas producciones. Gracias a su rusticidad, gracias a la sostenibilidad, el aprovechamiento óptimo de los ecosistemas y del equilibrio ecológico y ambiental. Hablar de dehesas, hablar de pastizales, a veces en zonas desfavorecidas y de montaña. Hablar también de transhumancia, de productos artesanales con mucho valor añadido, de fijación de población en nuestro medio rural y, por supuesto, de generación de empleo y riqueza para el conjunto de nuestro país. Y unos valores que me gusta subrayar en voz alta, autenticidad, historia, cultura, amor por el territorio y vinculación al mismo. Y debemos ese esfuerzo a todos los aquí presentes, ganaderos y ganaderas, a los que no están aquí, pero que están representados por ustedes, por las asociaciones de criadores de razas autóctonas, que como ninguna otra producción ganadera, permiten también transmitir los valores de la tradición y de la innovación. En suma, una experiencia que está en cambio constante con las nuevas herramientas e innovaciones tecnológicas. Y asimismo, y también quiero subrayarlo, todo lo que supone mejora genética de las razas autóctonas, que nos permite afrontar los retos en materia de desarrollo sostenible y de cambio climático, a través de los que nos hemos comprometido, a través del Pacto Verde y de estrategias como la biodiversidad o de la granja a la mesa. También de la mejora de la eficiencia productiva en relación con la emisión de gases de efecto invernadero. En definitiva, hemos integrado plenamente a nuestras razas autóctonas en el plan estratégico de la PAC y en las políticas generales de nuestro sector agrario. Y quisiera también aprovechar este acto de este décimo aniversario de este cumpleaños para renovar el compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con todas nuestras razas autóctonas, con el Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las Razas Ganaderas que pivota sobre las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas. Desde el Ministerio financiamos las acciones para la implantación y el desarrollo de este logotipo 100% raza autóctona que tan importante es. Las financiamos también desde el año 2018, desde el momento en que fui nombrado Ministro de Agricultura en junio del año 18, han sido prácticamente 28 millones de euros para los que hemos apoyado a las asociaciones de criadores de ámbito nacional y también casi 2 millones de euros para las federaciones representativas. Hemos incluido en las medidas de la PAC, a las que me refería antes, unas medidas de apoyo adicionales a los ganaderos extensivos de ganado vacuno, también del ovino y el caprino, en definitiva, medios para apoyar a todo nuestro sector ganadero y especialmente aquel sector ganadero que tiene mayor valor porque está más vinculado a nuestro territorio. Y hoy que celebramos este décimo aniversario es también una oportunidad para hacer un balance, un balance de las actividades que hemos llevado a cabo para su promoción en ferias ganaderas, gastronómicas, de turismo, exposiciones, además de concursos de recetas, carteles o acciones en redes sociales o en medios de comunicación que han logrado, yo creo, un gran éxito. Tenemos en este momento 66 razas de las diversas especies adheridas a esta marca y más de 7.000 operadores en las distintas fases productivas. Pero todavía, como siempre, podemos crecer, podemos crecer y podemos mejorar. El objetivo es que esta lista siga ampliándose y que todos entendamos que si conservamos la variabilidad genética de nuestras razas, estaremos mejor preparados para enfrentarnos a los retos del futuro para proporcionar a la sociedad los productos alimentarios que demanda. El éxito de estas actuaciones ha requerido de la implicación de muchos actores con los cuales, evidentemente, quiero conservar y quiero mantener esta responsabilidad compartida que ha sido nuestra. Y también quisiera subrayar algunas de las experiencias más significativas que se han desarrollado. Por ejemplo, la innovación gastronómica en relación con la actividad de paradores, lo indicaba su presidente hace un momento, un modelo de gastronomía sostenible que se apoya en los productos locales para aportar valor añadido a los menús. Y también en la industria textil y la moda se reflejaba en este acto. El sello 100% raza autóctona para las creaciones, la lana merina, símbolo de una producción emblemática a lo largo de los siglos, es un excelente ejemplo. Y todo ello, evidentemente, por el propio sector ganadero, por todos quienes están, como ustedes, vinculados a la conservación y producción de las razas autóctonas, pero también, evidentemente, para todos los ciudadanos y ciudadanas de España, que son, sin duda, los grandes beneficiarios de su conservación. Por eso hemos querido hacer este acto de reconocimiento de estos 10 años. Mi más sincera felicitación a todas las entidades que han sido reconocidas en el día de hoy, a quienes forman parte de las mismas ganaderos y ganaderas, por su contribución a este proyecto colectivo tan importante y muy especialmente lo quiero hacer con la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, porque yo creo que representa este esfuerzo colectivo, así como al resto de las federaciones y asociaciones de criadores, sus ganaderos y operadores, porque sin su trabajo no sería posible, sin duda, este resultado. Y también, no quiero olvidarlo, a Paradores de España, por ser tan receptiva a esta idea y por el entusiasmo que, desde el principio, ha mostrado a este logo que siga creciendo en razas y en operadores. Concluyo, es ahora nuestro reto, como siempre, un reto común, un reto de trabajar juntos para proteger nuestra raza autóctona y cumplir con el compromiso de conservarlas para que las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan seguir conociendo, disfrutando y saboreando nuestra rica biodiversidad ganadera. Es el legado de formar parte de una historia que es 100% nuestra, la historia de España, y de la historia de España forman parte también nuestras razas ganaderas selectas, forman parte nuestras razas autóctonas. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.